Hola amigos de YouTube Ya me extraño barras Perdón ¡Ah! ¡Fuckbill! Este... Perdón En las cámaras los veo Y siento que se apelcan por momentos De la experiencia Muriendo Esta no está consumiendo Solo quiero que a la dejen tranquilo Y salir de aquí Y... ¿Qué más iba a decir? Eh... Este... Espérate Espérate No No No... Ah sí, esa Bueno, este... ¿Qué se iba a decir? Yo... Es que estaba enferma con mi padre Bueno, mi papá... Era la mano... De la panza... Pues mi papá no quería ir al médico Porque tiene que ser que es muy particular Y que no sé que... Eh... No le importa nunca... Y... Y... Eso... Sí... E... Yo visité los videos... Aquí... Por fin... Yo tenía, Y... Y la ya... Fusión... Choiga... Este es el chango de mi papá, se llama Julio, su hijo de... Esta es mi papá, si la ponía a mi papá, ya cuando no tenía hija. Adiós, hoy me despido de verdad, espero no verte querida. ¡Ah, sí! ¿Quién hizo mi papá? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ah, está quedando mirada. ¡No me esperé dormir en otro lugar! ¡Hola! Este es el chavo del chavo. ¿Esta? ¡Búscalo! No sé cómo lo hizo aquí. Y yo la copié nada más, no estaba viendo cómo... Y... Creo que ya no lo hicieron en Facebook o no sé. ¡Vamos a mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Y, cuando no suena mucho, pero tengo Dios! ¡¿Pues qué hacías? ¡Pero! Música Berenice Espera, ¿verdad? Es que... Ya, nada. Bueno, este, ¿qué les iba a decir? Dile a la luna que no voy a llorar. Es que no estaba haciendo mi dibujo. Espera, espera. Es que me quedó, no sé. Dile a la luna que no voy a llorar. Ya sabes lo que dije, la voy a olvidar. Dile a la luna que no voy a llegar. Que no me esperes, no olvides. ¡Vamos! Dile a la luna que no voy a llorar. Ya sabes lo que dije, la voy a olvidar. Dile a la luna que no voy a llegar. Que no me esperes, no olvides. Dile a la luna que no voy a llorar. Dile a la luna que no voy a llorar. Y a pesar de lo que dije, la voy a olvidar. ¿Dónde hizo? ¡Maldito el otro! ¿Dónde hizo? Es que me cambié de música, ¿eh? Pero yo... ¡Santa! Creo que lo hice aquí. No sé. Ah, sí. Creo que sí. Ya por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Lo vieron? Bien. 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Mira eso! ¡No me dañas y me engañas tus mentiras! ¡No me dañas en la mano! ¡Ven que no! ¡Eso no! ¡No voy a llegar! ¡Y buscar de vez de estar viendo tus muchos suscriptores! ¡Y ya! ¡Ven para aquí! ¡Adiós! ¡Uhhh! 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 Bueno, no sé! ¿Van a decir que me quedó bien, pero? ¡Van a decir que estoy loca de mi madre! ¿Van a decir algo? ¡Van a decir algo! ¡No seré su caballero ni ella, mi bella doncella! ¡No soy otra princesa que me supo valorar! ¡Una princesa que me quiere quemar! ¡Es que antes yo hacía dibujos de chica! ¡Pero de corazón! ¡Y si me quedaban! ¡Pero todos los pinches chamacos! ¡No sé! 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 Gracias. 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 Gracias.